Y en esta oportunidad nos encontramos con Micaela Calderón que viene desde Cochabamba. Micaela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad estoy muy contenta por estar acá. Micaela, sabemos que es difícil dejar a la familia. En tu caso, ¿te costó también? Sí, la verdad es muy difícil, pero por estar acá lo dejamos uno por llevar la tricolor y estoy muy contenta, la verdad. Exacto, uno por su país y por quedar bien hace todo lo posible. ¿Cuántos días llevan concentradas aquí ustedes? Llevamos ya con hoy día una semana. Importante en lo personal como jugadora tener un rosa internacional. Sí, la verdad tenemos pocos días de preparación, pero mientras en esos días da a entrenar muy duro para llevar a Bolivia adelante. Así es, ¿qué tal es el ambiente? ¿Cómo se vive el ambiente entre chicas, entre compañeras? ¿Te llevas bien con todas? Sí, nos llevamos muy bien todas, como en grupo y familia. Así es, Micaela, un saludo especial para toda la gente de Cochabamba que va a ver esta entrevista. Un saludo muy grande a toda Cochabamba y a la gente que siempre nos anda apoyando. Muchas gracias, Micaela. Nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre apoyando al deporte, te agradecemos por la entrevista y suerte en el campeonato. Gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.